Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Emila Duel y nosotros somos... ¡Aaah! Bueno, no tenemos tiempo para nada, así que vamos a jugar unos jueguitos. Acá estoy con Kandes Sampaio. ¡Hola! Y lo que vamos a hacer... ¿No te pesó? No. Lo que vamos a hacer es que ella va a tener que elegir o la cinta amarilla o la cinta multicolor. Si elige la cinta multicolor, gana y el globo no se explota en su cabeza. Si elige la cinta amarilla, lamentablemente se va a bañar con abuelada. No, pero después se va a caer. ¡Vale! ¿Qué diría? Dale. ¿Cuál? ¡Aaah! 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 No, para. Dale. ¡Eeeeh! ¡Ganaste! ¡Gané? Sí, sí, sí. ¡Aaah! ¡Ya! No me sidan trampas. Dale. ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no! ¡No te vayas, boluda! Me ibas a pinchar las manos ¿Y vos qué festejas? Pensé que había ganado ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y no! ¡Mira, te lo culo, papá! ¡Las iba a otro! ¡No! ¡Lo que le das, te vuelo! ¡Sobre la peluca! ¡Ahí está bien! ¡Me cagó! ¡No quedes sin peluca! ¡Para que la peluca me daña! ¡Dale, corta! ¡Ah! ¡Ve todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿A ella ni le preocupa la pestaña? Sí, es una pregunta muy interesante Me gustaría... ¡Dale! 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 Música Risas El mundo en el que tú y yo podamos escudir como dejar que te bajes los escriptores del canal por mirar esto para mirar esto ya nadie nos va a mirar 1, 2, 3 Mira No parás, ya estás sin eso No, otro, otro Porfa, otro Quieres hacer algo Porfa 1, 2, 3 1, 2, 3 Elegí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cerrada, cerrada, cortale ¡Derribamos! Tomás, tenés su moñaza, cabrón No, no, no No, no, no No, no Primero déjenme ver si perdí Primero déjenme ver si perdí Bueno Hay que elegir Estamos grabando Elegí No ¡Ah! 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 ¡Ah ! No! ¡Es Míger! ¡Es Míger! ¡Me mojé todo el calzoncillo! ¡Ah! Me mojé todo el calzoncillo